¿Cómo le va, doctor? Bien. ¿Cómo ha tenido el estómago? Súper bien. ¿Y la inflamación? Nada. ¿Dolor? Se me hace que ya cambió de doctor. La fibra natural ayuda a mejorar tu salud. Olbran es fibra 100% de salvado de trigo que ayuda a eliminar lo que tu cuerpo no necesita. Olbran, tómalo en serio.